hoy que lo que miente como están todos bienvenidos a otro nuevo vídeo en el día de hoy vamos a ver el trailer del gta 6 el cual salió anoche fue algo que sorprendió a muchos así que aquí está en el canal oficial de rockstar el vídeo tiene 59 millones de visitas madre mía 7 millones de like cuando dios mío así que vamos a mirar ese ese pedazo de traje en la verdad que increíble miren cuánta gente cuánta gente están hablando de ese juego la verdad que sí así que lo vamos a no lo voy a poner con música como yo le dije para evitar problemas de copyright según dicen no sé si tira copyright pero es mejor prevenir que lamentar así que vamos vamos a ir viendo vamos a ir viendo ahí está una foto de la ciudad muy bien este lucía según filtraciones creo que ésta va a ser una de las protagonistas podemos ir viendo él lo puso ahí con subtítulos para que ustedes lo vean una foto de la ciudad rockstar game presenta wow miren miren qué bien se ve y la fué vamos a ver miren 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 y pero qué detalles señores miren miren el detalle miren perrito chihuahua de este pebetido tirándole fotos guau vamos a seguir observando increíble la lancha para la gente la fiesta miren ahí señores miren están de fiesta esos son los lugares favoritos míos que yo visito cuando juego gta a veces bueno nos das una visita por ahí tú sabes unos preservativos así que vamos a seguir viendo señores está saludando el compa foto de la ciudad increíble para porque detalle no pero sí sí en verdad el juego se va a ver así como se ve en el trail de los dios mío país está la gente tramitando mira sacando un cocodrilo un poquito para morena morena que lo que está haciendo esa morena unos preservativos ya dejémonos de eso vamos a seguir viendo ahí está la gente haciendo de de reo más haciendo drift ahí el cocodrilo entra a comprar a la tienda hay uno correo pero miren este tigre miren el bananero aquí wow se parece al bananero si como el bananero vive en miami porque el juego se va a desarrollar en el área de miami según lo yo viendo el bananero el bananero oye se pasaron ahí miren a este o madre mía se ve un poquito como pisaleado pero está 1080 que pasó ahí se ve como bueno pero está automático 1080 el viejito aquí ya me llegué a la plaza porque anoche tuve tuve una no me acompañé compañero morena coño estoy en el chacau ahí están los días logreti logreti la doña la doña oye porque bien se ve el detalle mira 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 yo creo seguramente yo creo que la doña la están grabando y ella como que dice como que se se bañan de ahí tú sabes que ahí seguro que tiene que ser algunos chamacos necios que le está diciendo eso mira el domaitillo yo ni me acerco oye el otro donde se te irá la policía carajo ok mira estos son el joven que está manejando parece ser el novio de esa es lucía creo que estos son los dos protagonistas del juego miren a este es un detalle que yo vi por aquí oh ok mira bueno los tigres rankeados en su moto esa banderita que se ve oh mira que bien parece a la bandera de haití esto es un barrio un battei ok vamos a ver vamos a seguir viendo el hombre de la yaroa como un equipo parece que este tigre va a ser de estos tigres que son músicos pero que llevan la rodicolai esa vaina aquí podemos ver nuestros protagonistas del juego parece que ellos van a hacer una comprita de vez en cuando ahí van ellos corriendo me parece que seguramente huyendo ok confíense en mi si dice ella pero se ve bien y ahí entonces tenemos el trailer del GTA 6 señores oh comisión 2025 diablo hay que esperar demasiado para el el GTA 6 la verdad que este juego ¿cuántos años que lleva en desarrollo? más de 15 años creo que se salió de 2013 10 años en desarrollo 12 y la verdad que se ve increíble señores se ve bien la gente paseando se ve bastante bien bueno señores ahí está 7 millones WTF eso miren eso si miren yo estaba viendo hace 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 unos días me entre al canal de Rockstar Game y veía que tenía 8 millones de suscriptores y veo que después que ellos subieron el trailer mira 9.1 millones de suscriptores o sea que subió más de un millón y pico con el lanzamiento del trailer del GTA 6 y bueno veo que ellos van a salir en el 2025 o algunos un poquito tristes porque seguro pensaban que era para el año 2024 pero no para el 2025 y si ellos lo hayan retrasado más tiempo es porque ellos necesitan pulir bien el juego para que salga lo mejor posible entonces se van que Rockstar es una compañía que siempre se toma su tiempo ellos siempre se toma su tiempo ellos no ellos no le cogen corte a nadie ellos no cogen presión de los fans que presión de fulano de tal no esa gente trabaja a su ritmo eso es lo que me gusta de Rockstar y cuando ellos duran mucho tiempo para sacar un juego cuando lo lanzan ya ustedes saben que usé un boom viene con el videojuego que ellos lanzaron de último que fue el Red Redemption 2 un juego que llevaba muchos años en desarrollo y miren que juegazo y ahora con el GTA 6 bueno se ve se ve muy muy atractivo esperemos en Dios que salga lo mejor pulido posible cuando salga para PC obviamente porque siempre en PC donde salen la mayoría de bugs pero conociendo a Rockstar creo que ellos tienen sus intenciones por el cual ellos lo van a lanzar en el 2025 así que muchos estarán esperando demasiado pero seguramente como veo que dice trailer número 1 seguramente ellos van a lanzar más información del videojuego o sea que yo la gente de Rockstar es muy pero muy tacaño en eso en revelar mucho y eso eso es muy bueno cuando tú nos revela mucho eso causa mucha intriga mucho misterio pues saben que es lo que yo van a tirar y utiliza mucho esa estrategia eso está perfectamente bien voy muy muy de acuerdo con esa forma de Rockstar bueno entonces nos estaremos viendo en un próximo video así que vimos le echamos una jihadita ahí rapidito al trailer de GTA 6 disculpen que no lo haya puesto con con la música o le dije por el tema de copyright pues si acaso y nada nos estaremos viendo en un próximo video así que no olvides suscribirte al canal si te gusta mi contenido adiós unos preservativos